Estamos ubicados en la planta oriente, precisamente de lo que viene siendo el sistema municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Fresnillo. Hay muchos detalles por los cuales que hay que estar observando. Hace aproximadamente entre tres y cuatro semanas, de nueva cuenta y por sexta ocasión, de acuerdo con informes precisamente del departamento jurídico de esta misma dependencia, un grupo de delincuentes se robó bastante cable, bastante cable que corresponde precisamente a este lugar. Son seis robos los que ya han existido aquí en este lugar, lo que generó que la planta de una u otra manera se paralizara y dejara de operar durante todo ese tiempo. De acuerdo con información que hasta ahorita se mantiene en las agencias del Ministerio Público, se han tenido aproximadamente un promedio de seis denuncias de carácter penal por el robo de aquí de la planta oriente. Esto es importante, el hecho de que se trate del agua, porque es un compromiso que se tiene con la propia Comisión Nacional del Agua y porque esto pudiera, vamos, generar condiciones a que el municipio fuera sujeto de multas, precisamente por parte de las autoridades de la Comisión Nacional del Agua. Comentaba precisamente uno de los trabajadores actualmente, ahorita platicábamos con él, por varias razones, ellos no quieren salir por la misma situación de inseguridad, que no solamente aquí, sino en los sistemas de pardillo y carrillo, también se han robado el cable. El monto hasta estos momentos asciende entre 1 y 1.5 millones de pesos, dinero que el sistema no cuenta, que el sistema municipal de agua potable no adolece. Hace, la semana pasada, se puede escuchar precisamente el flujo de agua, ya comenzó de nueva cuenta a caer aquí en este lugar y, bueno, ya empezó de nueva cuenta a reaccionar la planta. Fue habilitada de una u otra manera, se puso cable del tipo de aluminio, que quizás no cumpla con las condiciones ni en las especificaciones en cuanto a potenciación, obviamente, pero bueno, pues sirve de algo, porque de no trabajar, lo que viene generando es específicamente dos detalles. El hecho de que las bacterias que se encuentran, bajo el tratamiento que existe aquí, de las tres compuertas, bueno, pues no funciona. Actualmente se están tratando 40 litros, 5 litros menos, que de manera tradicional, de acuerdo con los datos estadísticos. Pero también, ¿por qué no se está tratando los 120 litros, como dice la mampara? Esa es la máxima potencia. Pues por varias razones, ¿por qué no llega el agua? ¿Y por qué no llega el agua? Pues por varias razones, porque todo el mundo de los ejidatarios la utiliza precisamente para el riego, para la siembra de alfalfas, avenas, de maíz, de muchísimos, de muchísimos artículos y entonces desvían el agua, lo que diario ha generado que la presidencia municipal tenga un operativo con maquinaria pesada para estar identificando que el flujo del agua llegue a esta planta aterradora, porque de otra manera, pues echa a perder. Hay tantos factores, por un lado el robo del cable y por el otro lado el robo del agua, que aquí la presidencia municipal lo que tiene que hacer es funcar responsabilidades con los que se tienen. Es decir, pues entre 1 y 1.5 millones de pesos las pérdidas, precisamente en esta planta tratadora de Oriente, donde llegan los delincuentes a punto de pistola, de bala, nos dicen que estos candados, pues les valen reverentamente flores, porque finalmente los revientan como pueden, traen toda la maquinaria, toda la infraestructura suficiente para reventarlos y esto es lo que hoy en día mantiene, precisamente los robos aquí al propio sistema de agua potable. Con imágenes de Julio César Castañón, en este ya 19 de diciembre, informó para Grupo Radifónico B15, Humberto Cáceres. ¡Gracias!